La injustificada secuela que en verdad no es secuela, la gran update que ha sido más un trueque que un update, pero al mismo tiempo también es un cambio, para mejor o para peor. Eso está aún por determinar, lo que sí está claro es que su lanzamiento se puede considerar como desastroso. 4 de octubre de 2022, martes. Todo el mundo está babeando o ragueando en Twitter con la salida. Justo la noche anterior los de consola pudieron pre-descargar el juego para tenerlo listo. Así, en las primeras horas, solo jugadores del original podrían entrar. Cada hora que pasaba era una menos. Todos los streamers de Overwatch tenían un temporizador para la salida. El hype estaba por las nubes. ¡Me está actualizando! ¡Esperate, no será verdad! ¡Que lo han adelantado! El juego acaba de salir, una hora antes de lo esperado, y poco a poco todo el mundo se empieza a dar cuenta. En cuestión de minutos, decenas de miles de personas no paraban de clicar el botón de jugar. Y por fin, tras casi tres años esperando, entraron a Overwatch 2. A la gente no le importaba nada, solo querían entrar rápidamente a una partida y disfrutar. Jugar con el nuevo personaje Kiriko, probar a Junker Queen, los reworks de Orisa y Doomfist, a Sawyer y a la Junker, y lo hicieron durante las primeras partidas. Tras la primera hora de salida, los jugadores empezaron a notar más y más gente desapareciendo de los lobbies. Desconexiones aleatorias comienzan a suceder, y luego, volver a entrar se vuelve todo un desafío. Colas de 5.000, 10.000 y hasta 40.000 usuarios intentando entrar al mismo tiempo. Para solo llegar a las puertas y ser rechazado con este mensaje, en muchos casos, conexión a los servidores del juego fallida. Reintentando. Los servidores están sobrecargados. Las colas tardan horas en terminar, y sigue habiendo personas que no pueden siquiera acceder. Algunos de los que consiguen entrar sufren de bugs, que los dejan con inventarios vacíos, y muchos otros acaban en una ruleta rusa en la que se juegan ser expulsados cada partida. Algunos, con más suerte que otros. En ese momento, se publicó un mensaje del presidente de Blizzard. Los equipos están trabajando duro en los problemas con los servidores. Nos sentimos humildes por la emoción de los jugadores, y continuaremos en centrarnos en los problemas y que los jugadores puedan entrar a divertirse. Gracias por la paciencia. Es innegable que este tuit no tenía ninguna mala intención, pero solo confirmaba lo que ya sospechaban. Que el lanzamiento no tenía en cuenta tan alta cantidad de participantes, y por ende, que Blizzard no se había empeñado en hacer las cosas bien. Otra vez. Aunque cabe añadir que a estas alturas nadie conoce un juego multiplayer que no haya pasado por esto ni una sola vez, y menos con tal cantidad de gente tratando de acceder. Y ahora no hablamos de los primeros minutos en el lanzamiento. Dos horas después de este, la cantidad de jugadores que estaban en partidas o esperando para jugar se podía contar por cientos de miles en torno a todas las plataformas. Tras media hora, el presidente publica un segundo tuit. Desafortunadamente estamos experimentando ataques de DOS masivos en nuestros servidores. Nuestro equipo trabaja duro para mitigar y manejarlo. Esto causa muchas caídas y problemas de conexión. Muchos usuarios pensaron que este mensaje era solo una mentira, y durante estas primeras horas, la cantidad de gente entrando solo aumentaría.